Y nos metemos a la Supercopa de Italia, esa que se ha jugado hoy y que ha coronado a la Juve con mucho de lo que también se había dicho acá Ricky, ojo que es Juve que este partido lo puede sacar adelante pues con orgullo, con escudo y también con buen juego porque creo que supo controlar, maniatar a ratos largos al Napoli Sí, dos puntos importantes para la Juventus, cuadrado es un jugador sensacional que cuando está es otra Juve y Cristiano es el gran goleador de todos los tiempos probablemente y te resuelve con muy poco pero ahí está y anota por el otro lado yo vi un Napoli que no tiene lo que tiene la Juve que es saber jugar estas finales la Juve tiene muchas finales, estos jugadores tienen muchas finales encima y esa es la gran diferencia y aparte el Napoli vi un equipo que no jugó a la altura que puede y que lo vi muy retrasado, que lo vi muy indeciso con la pelota muy mal insigne, muy mal varios jugadores de que la verdad hoy dejaron mucho que desear justo ganador de la Juve, fue más equipo, es un justo cambio Cambió mucho el partido Andrés de lo que habíamos analizado porque jugó cuadrado y a partir de ahí fue otro, el equipo de Pirlo que también hay que reconocerle a Pirlo creería las apuestas que hace ¿no? lo de Kulusevsky, lo de que vuelva Makini a ser titular el cambio en el entretiempo de Bernardeschi porque esa así como lo matamos a Pirlo ahora hizo bien muchas cosas Yo creo que lo que hizo bien Pirlo Ustedes lo matan a Pirlo Lo que hizo bien Pirlo es sostenerse en su idea y en su sistema y su idea y su sistema necesita de sus mejores ejecutantes para mí yo coincido con Ricky en que hay dos héroes Cristiano por el gol y porque es un gol histórico y todo eso que ya sabemos pero el héroe es cuadrado, cuadrado amaneció hoy esperando un resultado de una prueba de COVID después de haber dado positivo y estar en su casa encerrado 10 días da negativo lo suben a un auto, lo hacen viajar, llega, juega, titular 90 minutos y es de los jugadores más importantes y es de los jugadores más importantes no solamente por su influencia en el juego sino por su influencia en el sistema de Pirlo del cual tanto hemos venido hablando entonces creo que teniendo mejores ejecutantes como cuadrado o como si hubiera tenido Alexandros en otra instancia el sistema de Pirlo empieza a funcionar mucho mejor porque queda menos expuesto de lo que quedó el otro día con Frabota y con Ramsey cuando podés poner a Kiesa por banda izquierda que te hace un recorrido defensivo y cuando lo tenés a Danilo esperando y cuando tenés profundidad con cuadrado y coincido en lo que dice Ricky de que al Napoli le faltó rebeldía le faltó valentía incluso le faltó a Gattuso a la hora de hacer cambios cuando el partido estaba 1-0 abajo en vez de meter a Mertens y mantener el 4-2-3-1 y dejar a Mertens al lado de Petani arriba y poner a Sielinski al lado de la mitad de la cancha de Deme no, prefirió a Elmas armó una mitad de cancha un poco más conservadora y después Insigne porque derró un penal Insigne, si bien no lo merecía desde el juego el penal es claro Insigne lo tira afuera y creo que le ha faltado rebeldía y valentía al Napoli para exponer su mejor fútbol es cierto, también eso otra cosa hubiera sido si a Díez del final Insigne transforma ese penalti acá habíamos dicho también ayer Fer que por momentos el título era casi más más necesidad para Pirlo para fortalecer el proyecto o hacer creer que el proyecto podía ir hacia algún lado bueno, pues el título le ha llegado a la Juve recuperar la confianza creo, porque el golpe de haber perdido contra el Inter pudo haber sido bastante fuerte igual con esta Copa nadie les ayuda a escalar en la tabla de posiciones igual saben que cuando tengan que enfrentar al Napoli al Napoli lo tienen ya ganado por una cuestión de jerarquía lo del Napoli coincide en que uno puede encontrarse con un equipo bien armado construido para ser protagonista pero también un conjunto que luego te deja muy pocas ocasiones suficientes igual creo como para haber cambiado la narrativa del análisis si entra el penal ¿qué pasa? si no tapastees ni ese ¿qué pasa? al final el gol dicta el camino y no encontró respuesta el Napoli para que ese gol que había marcado Cristiano cambiara el rumbo y el rumbo estaba designado para la Juventus ahora es confianza lo que tiene la Juve gol por cierto histórico ya lo decía Andrés de Cristiano que lo avala ya como el máximo anotador en competiciones oficiales este 160 al que ha llegado con el de hoy muchas gracias por ver este video si no lo has hecho todavía te invito a suscribirte a nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube recuerda además que si vives en Estados Unidos puedes bajar la aplicación de ESPN Plus y tener acceso a más resúmenes más análisis y más contenido exclusivo del mundo deportivo ¡Gracias!